Sí, muy buenos días. Desde aquí del Instituto Urracán, les saluda la profesora Elia de Valdez y aquí tengo conmigo dos grupos, los grupos de 12 o 12 de ciencia quienes están interesados en tener un conversatorio con ustedes para minimizar algunas dudas sobre la novela que han leído que es la burbuja invisible. Bueno, lo dejo con un estudiante que le va a dar tu opinión. Buenos días, respetada Número Tapia, escritora panameña, los estudiantes del 12º grado de bachiller en ciencia de la profesora Elia de Valdez nos sentimos complacidos y honrados de tener esta maravillosa oportunidad primero para conocerla y compartir con usted nuestras ideas e inquietudes. Esta mañana lograremos minimizar esto acerca de la novela La burbuja invisible que hemos venido leyendo desde hace un tiempo por lo cual le queremos agradecer esta oportunidad que nos brinda para poder compartir diferentes ideas y pensamientos sobre la misma. Bienvenida con nosotros. Hemos querido atenderla físicamente pero por las circunstancias no nos permite así que le agradecemos este tiempo que nos regala. Bueno, profesoras, estudiantes, desde Panamá, para el interior, la capital y el mundo porque está saliendo en una plataforma donde el 62% nos ven en Panamá y el 38% en el extranjero y demostramos algo, en Panamá sí se lee y yo quiero que ustedes se sientan orgullosos porque ustedes están a la vanguardia de la tecnología. Yo he tenido 24 entre charlas y conversatorios en la semana del libro. Si hubiera sido desplazándome, no hubiera podido cumplir con todos. Hay que aprovechar las herramientas tecnológicas para capacitarse en esa nueva área y para vencer retos. Miren que tuvimos dificultad pero no nos vencimos. ¿Qué les indica eso? Que la perseverancia lo logra todo. Y yo siempre voy a estar a la distancia de un clip. Es que si ustedes me llaman en Santiago, me llaman en Los Santos, me llaman en Panamá, me llaman en Panamá Norte, Este, Oeste, no puedo, ni en helicóptero llegaba. Sin embargo, de esta manera yo he organizado mi agenda para atenderlos a todos. Ustedes están a la distancia de un clip. El mundo cambió. Tenemos que convencernos que el mundo cambió. A veces nos resistimos al cambio, pero el cambio siempre trae nuevas oportunidades. Mañana o pasado, ustedes están en una empresa y el jefe le dice, comunícame con la oficina en Nueva York. Ya ustedes saben hacerlo. Y dice, aquí está la comunicación internacional. Todo conlleva un aprendizaje. Y yo no me pongo límites porque hay gente que por la edad se pone límites. Yo digo, si alguien puede, yo puedo. Y si nadie ha podido, moriré en el intento porque voy a tratar de hacerlo. Esa es la actitud para triunfar en la vida. Y cuando ustedes se familiaricen con la lectura, cada vez que lean un libro mío, yo estoy a la distancia de un clip. La profesora me llama y hablamos sobre todas las dudas que ustedes han tenido. Y quiero que sepan que nos ven en España, nos ven desde Monagrillo a París, porque nos ve el interior, nos ven en Cerro Puerco, en la comarca, nos ven en Panamá, en la capital, y todo el mundo está muy contento con la actividad. Se ha hecho una revolución en la lectura. Y eso gracias a que podemos hacerlo de manera virtual. Presencialmente, yo voy a Santiago, regreso a las ocho de la noche, y si tengo un conversatorio en la noche, me desmayo. Entonces, porque regresar en día y noche, así como ustedes, yo de una vez, ahora que termino con ustedes, sigo escribiendo la novela del otro año. Porque Rosemary siempre está escribiendo una novela. Entonces, estoy feliz de estar con ustedes y quiero que sepan algo. La provincia de ustedes es líder en videoconversatorio. No se ponen obstáculos, no ponen pretextos. Luchan hasta conseguir la conexión. Yo sé que la conexión de algunos colegios no es muy buena, pero se trabaja con lo que se tiene. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y ustedes todos van a ser exitosos. Y yo felicito a la profesora porque no se vence tampoco. Adelante con las preguntas. La burbús invisible es una novela que a mí me encantó. Fue dedicada a mi profesor de español. Yo soy escritora gracias a mi profesor de español. Él murió este año. Pero pude darle en vida esa satisfacción que esta alumna que lo quería tanto y que le agradeció todo el amor que él me transmitió por la literatura y le dediqué una novela. Que es la dedicatoria. Ustedes se dan cuenta de eso. Así es que adelante con las preguntas que con mucho gusto, mucho respeto y mucho cariño les voy a contestar. Gracias. Bueno, para iniciar queremos que nos conozca un poco sobre la pregunta. ¿Cómo nos resumiría usted el argumento de la obra La Burbús Invisible? ¿Se nos ha dificultado un poco con la diversidad de temas tratados? Mire, es que tiene muchos temas porque la vida es así. La vida no es monotemática. Y el género de novela es el que más se parece a la vida. Esta novela surge cuando yo estaba en la feria y una madre llega con un estudiante súper dotado en inteligencia. Que como era tan brillante, los compañeros lo aislaban. Y él no tenía con quién conversar. Ya hacía una conexión con el abuelito. Con esa, y yo le dije, ¿qué profesión tiene tu abuelito? Y se es economista. Cuando él me pregunta a mí, escritor, usted sabe que es deflación. Y yo se la defino y dice, hasta que yo encuentro con quién conversar. Tenía nueve, diez años. Pero es un genio. Entonces, yo quise hacer una novela donde les doy como una guía. Cuando ustedes se encuentren con un niño súper dotado, no lo aíslen. Dentro de unos años, ese que hizo el gran invento, ustedes van a decir, se sentaba a mi lado. Ese genio que ustedes ven que creó este medicamento o este programa, era compañero mío. Que no sientan esa soledad del niño genio. Y entonces la novela tiene mucha diversidad para que ustedes estén atentos en la lectura cuando cambia de un tema a otro y se metan en la novela. Yo sé que muchos de ustedes dieron paraguazo en la manifestación en contra de las injusticias sociales que Mariquita convocó. Así es que adelante, hagan las preguntas que con mucho gusto yo les voy a contestar. El argumento es dividir, pero el central es la soledad del niño genio. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un dictado de los dos diferentes grupos de preguntas. Así que una compañera del duodécimo O va a preguntarle. Adelante. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo maneja los bloqueos creativos con las partes de inspiración durante el proceso de institución? Bueno, es que la novela de ficción tiene parte de inspiración, parte del entorno que uno vive y parte del mensaje que tú quieres expresar. Eso no es tan fácil. Es un poco complejo, pero tú haces un esquema donde tú vas poniendo los personajes, el argumento y vas entramando la historia. Buena pregunta. Mi pregunta es, ¿podría compartir algún consejo para escritores aspirantes que desean seguir sus pasos? Bueno, yo tengo un curso en el internet que se llama Escriba una novela desde cero. Ahí yo tengo como 70 lecciones donde las personas pueden tomar el curso entero o por segmento. Está desde el año pasado y está en la plataforma de Hotmart. Adelante con la próxima pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cómo escoge los nombres de los personajes de las novelas que usted escribe? Esa pregunta de escritor o escritora. Mira, yo primero hago el retrato físico. Yo pongo una muchacha alta, trigueña, cabellos negros, largos, me la imagino. Cuando ya yo tengo la imagen de esa persona en mi mente, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente es que el personaje me contestó. Y yo le pongo ese nombre, sin dudarlo. Gracias. El valor sería, ¿de qué era? ¿Se puede salir de estas burbujas invisibles en la vida real? Esa es buena pregunta. Mire, en la vida nosotros creamos burbujas. Les voy a hacer un ejemplo. Nos endeudamos o sus padres se endeudan. A veces para complacerlos a ustedes. Y se va creando una burbuja. Porque queremos tener más de lo que podemos conseguir. También hay burbujas emocionales. Ahí en el libro yo explico las diferentes burbujas. Y a veces esas burbujas nos van aprisionando con una red metálica. ¿Qué tienen en común? Que pueden explotar con graves consecuencias. Así es que las malas decisiones que tomamos en la vida crean burbujas. Miren la burbuja económica. La gente se endeuda más de lo que puede pagar. Y tienen que vivir 100 años para pagar las deudas. Se fue el internet. Yo sé que las fluctuaciones molestan. Pero lo hacemos con lo que tenemos. En esa novela se trata el tema de la corrupción. Y yo le pregunto. ¿Le toca en todas las novelas y por qué? Porque la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Todo el dinero que se va por esa cañería de la corrupción pudiera servir para mejorar las escuelas los hospitales, darle vivienda decente a las personas. Entonces, yo siempre voy a tratar el tema de la corrupción para tratar de denunciarlo y minimizarlo. porque cuántos podríamos hacer con tantos millones que se fueron volando. Y sin embargo, ustedes tienen una computadora tal vez de hace ocho años, cuando podrían tener la última de la tecnología y no tener problemas. Entonces, siempre voy a tratar el tema de la corrupción. Gracias. Continuando con el tema de la corrupción. ¿Cómo vislumbra usted un futuro con los gobernantes apadrinadores de la corrupción? Tenemos que tener algo claro. Los gobernantes no lo escogieron en Rusia ni en Suecia. Los escogimos nosotros. Tenemos que tomar conciencia de quiénes son los mejores. Y tendremos una sociedad más justa. Pero muchos prometen. No es lo que dicen, es lo que hacen. Ustedes dicen, hizo esto, arregló este problema, ahí me voy por eso. No por lo que dicen, porque a la hora de decir, yo les construyo un castillo en el aire. Pero no es fácil. Por sus frutos los conoceréis, como dice el Evangelio. Verifiquen qué hicieron en la comunidad y escojan a los mejores. Como escritora, ¿cómo usted ha superado? ¿Son desafíos como escritora y cómo lo superó? Bueno, los desafíos como escritora son muchos. Y no tienen que ver con la literatura. Porque uno se va preparando. Pero una vez que alcanzas el éxito, vienen los ataques. Los ataques de aquellos que se quedaron atrás. Y no hicieron el esfuerzo que tú has hecho. Porque la gente quiere tener tus resultados acostados en una cama. No trabajando. Y también viene el problema de las editoriales. Las editoriales no acompañan al escritor. Lo único que les interesa es vender y el dinero. Pero no acompañan al escritor y quieren que el escritor lo haga todo y ellos recoger el dinero. No se interesan por un escritor Nobel. Usted hace una novela maravillosa y ellos ni se la miran. Tiene usted que estar en los primeros lugares de venta. Yo tuve 11 años como editora autora. 11 años. Y el año pasado terminé con mi editorial. No me gustaba la política, el trato. Y terminé. Ahora soy libre. Agente libre. ¿Quieren publicar Roberto? Que me llamen. ¿Quieren publicar Niña Bella? Que me llamen. Ya tengo cinco novelas publicadas porque no acompañan al escritor. Tú escribes mañana una novela maravillosa. Dicen, no, no, cuando tenga éxito me la traen porque yo no voy a arriesgar mi dinero. Así dicen. La vida es dura, pero eso no significa que tú no debas hacer el trabajo. Porque tú tienes una misión. Cuando tú tienes la vocación de escritora, no tienes más remedio que escribir. Así es que adelante. ¿Qué le emociona más de compartir tu historia con el mundo? Como por ejemplo. Mira, yo creo que este contacto con ustedes, saber que ustedes leyeron la novela, que ustedes reflexionaron. Yo quiero pedirles que las compartan con sus padres. Miren, yo les voy a poner el ejemplo de un chico de San Miguelito. Él coge el conversatorio y a todo el que llegue a su casa le pone el conversatorio. Toda su familia ha leído la novela. Y él tiene un círculo de lectura amical, familiar, donde él es el coordinador. Y le preguntan recomendaciones de libro al chico. Y el chico nada más tiene 15 años. Ustedes sean promotores de la lectura. Porque la diferencia entre un buen estudiante y un estudiante que no lo es, es la lectura. Porque la lectura les da comprensión para todas las materias. Ustedes miren quiénes son los mejores estudiantes. Esos son los comelibros que ustedes dicen. Pero esos comelibros son los que van a triunfar en la vida. Ustedes quieren ser triunfadores. Lean. Adelante. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje de reflexión espera que nosotros los estudiantes obtengamos a leer la novela La Hormuz Invisible? Bueno, primero que nada, yo quiero que ustedes acojan a esos niños genios. A esos niños que están solitos. Porque de los genios se aprende mucho. Tú tienes una dificultad en matemática y ese niño que está rezagado porque es el sabión, ¿no? Te puede ayudar. Además, recuerden que uno va copiando modelos. Y tú ves a ese niño que siempre está estudiando, investigando, que siempre tiene unos temas que ustedes dicen. Ay, no me interesa. Él no te va a hablar de reggae. Ni quién es el descamisado que se quita la camisa cantando. Él te va a hablar de física cuántica, de inteligencia artificial. Y tal vez al principio te aburra. Pero después todos esos conocimientos te van a servir. Segundo, el amor en la familia. A pesar de que la familia tuvo conflictos, ¿cómo la familia se fue organizando? ¿Cómo al final el amor triunfó? Y aunque hubo rupturas, se llevaron todos bien. Y eso lo prueban cuando atacaron a Mariquita. Todos fueron a defender a Mariquita. Porque ya la familia está bonificada. Hay varios mensajes. Y cuando ustedes lean ahora la novela, leanla de nuevo, compartanla con los de mayor edad de su casa. Ellos tienen otra visión. Y puede ser enriquecedora para ustedes. Muchas gracias. ¿Nos podría dar un consejo? ¿De qué hacemos para conseguir empleo digno? Cuando busquemos trabajo. Si actualmente se da una frustración y desesperanza, porque lastimosamente los puestos de trabajo lo han posado. Lo que pasa es con el mercado laboral, que todavía no nos hemos despertado. Si tú no manejas la tecnología, el trabajo va a ser de bajo salario. Tú tienes que irte capacitando. Mira, a la edad que yo tengo, y yo todos los videos yo lo edito, le hago la carátula, le pongo música, trabajo con inteligencia artificial, todo a la edad que yo tenga. Una vez un estudiante dice, defínase, digo, estudiante eterna. Mientras respire voy a estar aprendiendo. Si tú te mantienes con ese nivel de entusiasmo y de aprendizaje, tú no vas a conseguir un salario mínimo. Tú cada día vas a irte superando y la desesperanza jamás va a tocar a tu puerta, porque tú vas a tener un alta autoestima y tú vas a decir, yo puedo y sigo aprendiendo y voy a conseguir un buen trabajo. Porque recuerden algo, si tú piensas que te va a ir bien, te va a ir bien. Si piensas que te va a ir mal, también tienes razón y te va a ir mal. Por eso que el pensamiento positivo es importante, pero tiene que estar fundamentado en una formación académica que tengas. Tengan la seguridad. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, porque la parte de humanidad que nosotros conservamos no la va a tener nunca la inteligencia artificial. Nos va a facilitar el trabajo. Tengan fe, prepárense, siempre estén aprendiendo, déjense de ver tanto. Miren, yo entré en TikTok, porque cuando yo vi las figuras que salían en TikTok, yo le voy a dar a mis niños que tengan un video que ver en TikTok. Y dice el niño, dije, ¿estoy viendo TikTok? ¿Qué? No, el papá, es que estoy viendo a Rosmarita. Dice el papá, no puedo creerlo. Ajá, Rosmarita en TikTok, porque hay que darles otras cosas. Eso es importante. Tengan ese entusiasmo de que van a conseguir el trabajo que ustedes se merecen, pero actualícense. Actualícense. Una consulta. La educación panameña nos enseña a ser empleados. ¿Y por qué no nuestros copios jefes? Puede ser el modelo que teníamos, pero los modelos se quiebran. Miren, en la novela Niña Bella, en el 2010, el papá pierde el trabajo. Y yo por primera vez inserto que no había en Panamá el emprendimiento. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene la capacidad para mantener a su familia. Pero a veces te encierras que tiene que ser un trabajo, que tiene que ser un trabajo, que yo estoy más seguro en un trabajo. Emprende. Al principio va a ser difícil, pero después vas a alcanzar el éxito y vas a poder nombrar a otras personas en tu negocio. Entonces, no es tanto la educación, es la actitud de las personas. Yo trabajé por 25 años con mi hermano con excelentes resultados, pero después emprendí en la literatura que decían el negocio más malo del mundo. Y yo a los tres años le dije a mi hermano, estoy ganando más de lo que tú me pagabas y él me pagaba muy bien. Hay que emprender con optimismo. Y eso no... El sistema educativo te puede dar una parte, pero lo importante era que tú quieras hacerlo. Una pregunta curiosa. ¿Usted utiliza los términos soeses en todas las obras o en alguna? Les voy a decir cuándo. Cuando el personaje es un maleante, yo no lo puedo poner a hablar como el rector de la universidad, porque eso sería un error de literatura feroz. Cuando yo como una profesora, una ingeniera, yo tengo que ponerla a hablar de acuerdo a su formación académica y a su formación moral. Pero yo no puedo poner a Tuti a que te dé un discurso como da el rector en la colina. No puedo, porque eso es un error. Son pocas las palabras, pero solo para caracterizar al personaje. Tú te das cuenta que don Pepe no dice una sola palabra descompuesta. Pero tú no... Yo tengo una novela donde un sicario ¿cómo vas a esperar tú que se exprese un sicario? Que va a matar a alguien. La expresión, el diálogo tiene que ir acorde con la formación del personaje. El que te pone a un maleante a hablar como el director de tu colegio está cometiendo un error que yo no lo voy a hacer. Y miren, para Roberto, el diálogo de Roberto, yo tuve que reunirme con los chicos delincuentes del centro de cumplimiento porque yo no sabía ese registro idiomático y tuve que aprenderlo. Adelante. ¿Usted como escritora, ¿de qué manera podría orientar a los profesores de español para sumar más la lectura o implementar más ejes en las clases? Yo le di una práctica a una profesora de Tocume. Los niños en riesgo social, los jóvenes, no querían leer. Le dije, leele el primer capítulo y que ellos lo vayan leyendo de Roberto. Desde que ellos comenzó, ya abrió el libro y dice, quieto mal, si respiras, te mueres. Dice, el escritor hablando como maleante, este es mi libro. Y lo leyeron todo. Pero el escritor te tiene que atrapar. No es que tú tienes que hacer un esfuerzo para leer. Las profesores deben leer y dicen, este libro hasta a mí me da pereza. No, no lo mando. Sin embargo, este libro me atrapó. Ay, yo como más tarde. No, ahí llegó tal vecina. Díganle que yo estoy ocupada y están leyendo un libro. Ese es el libro para los muchachos. Y para que ustedes adquieran el hábito de la lectura, todos los días a la misma hora vamos a poner a las ocho de la noche y lean veinte minutos. Un mes. Pero el libro bueno, no un plomo, un libro que los atrape. Y yo les aseguro que al mes ustedes no se pueden acostar si antes no leen. Y si son lectores, tienen el mundo en sus manos. ¿De dónde usted se inspira para sacar esas historias tan reales y humanas? Bueno, la mayoría, al principio yo escogí el tema. Caminos y encuentros fue la época de la dictadura de Noriega y yo hice una promesa de que yo iba a escribir sobre eso. Después, y era lo que nadie quería, un testimonio porque yo estuve muy delicada de salud. Mantengo una salud muy frágil, pero he sobrevivido. De ahí en adelante el tema me busca. En Travesías Mágicas, mi sobrino de cinco años dice, Memi, hazme una novela donde yo sea el artista y mi novela más divertida es Travesías Mágicas. De ahí en adelante todos los temas me llegan. ¿Por qué? Porque yo estoy alerta. El escritor tiene que tener una gran capacidad de observación. La del bullying, yo no sé si ustedes han oído hablar un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Yo presencié cuando tres mayullones le pegaron al más pequeño, un seón de una vez cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. El niño se incorporó, se acomodó los lentecitos y me hizo así. Me partió el corazón y yo dije, yo tengo que escribir sobre el bullying. Entonces los temas me van a encontrar. Así es. Ya estoy escribiendo la novela número veintisiete. Ya no sé si veintisiete o la veintiocho. Perdí la cuenta. ¿Cuál es su parte favorita del proceso de escritura? Por ejemplo, la participación, la escritura en sí, la revisión. La parte favorita de la novela de la novela esta es que no la escuché bien. La parte favorita de la la parte favorita de la burbuja. Por ejemplo, la practicación, la revisión, etc. La parte de la creación, la parte favorita es la parte de la creación. Lo demás todo es carpintería. Uno después que crea la novela, la edita, la revisa, eso es. Pero la mejor parte es la creación. Adelante. Para finalizar, estamos agradecidos porque nos haya brindado un espacio de tiempo en esta mañana. De igual forma, en responder a cada una de las interrogantes que le hemos planteado, a conocer cómo surgen estas hermosas historias y qué la lleva a seguir explorando el mundo de la escritura. Una cordial despedida y muchas gracias por brindar esta maravillosa experiencia. Como lo yo quiero concluir con algo. Para que a ustedes les guste la lectura, ustedes tienen que entrar en el argumento. ¿Cómo entra el escritor cuando escribe con compromiso? En la manifestación de las ancianas con los paraguas, yo estaba ahí con un paraguas. Yo me meto en el personaje de Mariquita y doy paraguasos. Muchas gracias por la invitación. Esta no va a ser la última. Ya ustedes pasaron la prueba de fuego. Cada vez que lean una novela mía, ya la profesora Eligia sabe, lo vamos a hacer y vamos a difundir este video. Quiero saludar a los que desde las redes sociales nos ven en Panamá y en el extranjero para que todos se animen. Y ustedes se incluyen en el argumento, ustedes viven la novela y a ustedes les va a gustar la lectura. Así es que un fuerte abrazo, siempre podrán contar conmigo y hasta siempre. Muchas gracias. por su atención a este llamado que el video ha esperado bastante el ritmo sobre la novela y sobre todo su postura a la como escritora que es usted. No va a ser la última vez que yo voy a seguir comunicándome con usted para otro grupo y así esperamos por su apoyo. Muchísimas gracias, bendiciones, la pasen muy bien. Con mucho gusto y ustedes van a ser un ejemplo. Ya les digo que Veragua se encabeza la revolución esta sobre la lectura a través de la virtualidad. Yo voy a compartir este video con la profesora Mariela Quezada que ella está muy interesada de Meduca en que los niños lean, los jóvenes lean hasta siempre y ya cuando edite el video se lo mando a la profesora. Saludos. Mariela Quezada Mariela Quezada